¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Eh! 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 Ok Cuando me la sentí, ayer yo contento David No, a jezer ven para acá David ¿no me ha ido? no me ha ido porque lo tiras ¿no? I'm from here quit your hair sir dude ay que bonito se vio is it recording? check if it's recording oh turn on oh yeah it is recording David Karen ok le ponen la mano en la cámara le estoy tomando video pero ven si se peinaba le tapas he's got the little sideburns acá estoy mucho pero no estoy tomando video ay el video ya va a llorar déjalo déjalo que llene déjalo que llene sale move your head please well your head hair 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 cabeza es que la verdad pega la luz y sale bien se ve bien oscuro para arrasar no me no 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 se me voy a enseñar se me voy a enseñar se me voy a enseñar se me va a mancher David David Papá, ¿cómo te haces un llorado? ¿Cómo te haces un llorado? ¿Está encabronado? Pues déjalo que llore, quiero que la vea la abuela llorando Ay, no David, David Hola, papá